Bueno, estamos avanzando mucho con el tema pavimento. Tenemos programadas 110 cuadras, que para Pigüé es un número importante. Viviendas provenientes de Nación y provenientes de provincia. Vamos a andar alrededor de las 100 viviendas que ya estamos empezando a construir. Después luminarias, le hemos dado mucha importancia a luminarias, sobre todo lo que son lámparas LED, con participación de provincia y de Nación. Después por parte de Educación de Nación, un materno en la localidad de Saavedra y nueve playones deportivos. O sea que el tema obra pública lo tenemos muy bien cubierto por suerte y avanzando rápidamente. Le pregunto sintéticamente por el conflicto de los municipales que había generado algo de tensión días pasados. Un duro conflicto que pudimos revertir y logramos lo que yo pretendía fundamentalmente, era que devolvieran los días que no habían trabajado. Yo les había descontado del salario, el presentismo y los días no trabajados. Y bueno, después en una negociación logramos que devuelvan con horas de trabajo los días que habían perdido. Y bueno, seguramente va a tener algún coletazo, porque fue una medida sin antecedentes en el distrito y en la región. Pero por ahora vamos avanzando. Los muchachos han comprendido que si no se trabaja, no se cobra. Gracias. 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 Gracias.